Estoy ubicado en uno de los paradores turísticos rumbo a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y también a Reynosa, donde se bifurca la carretera. Aquí es el municipio de Jiménez. Quiero mostrarles algunas especies que en muchos ranchos cinegéticos todavía abundan aquí en nuestra entidad. Parece mentira que haya este tipo de animales en los ranchos. Algunos de ellos son conocidos como humas. Son unidades de manejo ambiental que permiten la reproducción de las especies utilizadas con fines de turismo cinegético, es decir, la cacería, pero de manera deportiva. Le muestro aquí algunas especies como el borrego Hawaiian Black. Es uno de los trofeos que gustan los cazadores cinegéticos. El borrego Muflón. Este es otro más. Borrego Córsica o Córsica. El Black Boss. Black Buck, dice aquí. Y el Water Buck. También especies bastante sorprendentes. El Venado Cica. Y también vemos aquí, bueno, este ya es cuestiones de pesca. Uno de los conocidos como Bass o Big Bass. El Ant. Este es una de las especies que también en algunas ocasiones en ranchos cinegéticos se encuentran. El New o Willbeet. Este es otro también muy conocido en los ranchos. Este enorme, que ustedes seguramente identifican, el bisonte americano, muy conocido en los grandes pastizales del norte de Estados Unidos y también en Canadá. El Venado Tejano. Es el tradicional venado que buscan los cazadores. El ciervo rojo. Este es otro de las especies que también nos llama mucho la atención y que son comunes en esta región de los campos cinegéticos. Les digo, es muy sorprendente que en Tamaulipas nosotros tengamos este tipo de animales. Sin embargo, sí existen y precisamente por eso nuestra entidad se ubica como el número uno en cuestión de turismo cinegético. Son los venados tradicionales que Nuevo Laredo y la Frontera Chica también son muy comunes. Este es otro de los animales que tienen unas ornamentas que son un trofeo. Los cazadores se llaman elk y estos sí los hemos visto en más de una ocasión porque se adaptan, por cierto, a estas tierras. Los alimentos que existen aquí en estos terrenos son propicios para que ellos se desarrollen y se reproduzcan. Lamentablemente, pues en una temporada que fue difícil para el turismo cinegético, por fortuna ahorita ya los cazadores están viniendo nuevamente aquí en nuestra entidad a practicar este deporte que junto con la pesca son los dos deportes que más buscan los cazadores de Estados Unidos y de Canadá. Y el gobierno de Tamaulipas está haciendo la parte que le corresponde en tema de promoción a nivel internacional y también en cuestión de realización de eventos. Recordamos que allá por el mes de agosto se realizó el primer festival de la paloma a la blanca para incentivar también a los cazadores a realizar este tipo de actividad deportiva. Y bueno, pues se hacen una serie de estrategias para poder volver a atraer esos cazadores que dejan una considerable derrama económica a nuestro estado. Tamaulipas sigue siendo el número uno en turismo cinegético a nivel nacional.